está tatiana mi amiga tatiana pero tengo una sorpresa y vamos a ver si ya me acepta o no tatiana ay que está jugando con la juguetona idea mira tatiana tu como estas juguetona que te parece que yo hoy día me levanté de buen genio y estoy regalón recontra que regalón mira y como tú me caes bien tú sabes que nos llevamos chévere yo te traje algo que a ti te gusta como yo sí que como yo sé que a ti te encantan los tatuajes yo traje aquí a una persona que hace tatuaje serio donde aquí afuera está y te quiero regalar un tatuaje donde tú elías hacerte lo que te parece pero hay un problema cuál es el problema no sé dónde tatuar cómo no vas a saber mira mira dónde está la perrita pero ahí tienes un tatuaje te queda bien te quedan bien los tatuajes por eso yo pensé en eso yo por eso pensé en ti yo dije no tatiana es la pinta pero no sé dónde tatuar será que aquí cómo se quedaría y dejan imaginar puede que te quede bien pero no tiene otro lugar lugar que llame la atención a ti donde tú digas aquí quisiera uno y no se va no se baja el perrito le gusta estar ahí le gusta es que aquí es su posición favorita en serio allá será que aquí en la nalga puede que si te quede bien a ver a ver por ahí diga se puede quedar bien sí tiene que aprovecharme y hoy día mira tú sabes que explica si no regalar cosa para que hoy día me levantó con esa idea y adelante no sé o será que me lo tatuó aquí ya tengo ya tengo un tatuaje ahí a donde tienes que mostrarlo cualquier rato entonces sería para una próxima vez ir contando todos los tatuajes que tengo no porque tengo por ahí tres tatuajes escondidos sí yo ahorita lo que estoy enfocado en que me aceptes el regalo y saber a dónde te lo vas a hacer me lo voy a hacer aquí si ya tengo una por ahí a ver si no está borroso o si no te lo puedes repintar si quieres ahí está si así sí con los perritos te encanta me encanta entonces ya decidí también va a ser tatuaje ya pues entonces listo porque lo tomate esperando que lo llevo